En este momento no tenemos circulación de virus, lo vamos a tener, lo vamos a tener. Y lo que estamos haciendo es ganando tiempo para preparar a la comunidad, para que se prepare, justamente para cuando el virus sí esté en circulación. Con medidas tan simples como es el lavado de manos, el lavado de manos si uno quiere hacerlo correctamente tiene que ser por un lapso de 20 segundos, eso hay que enseñárselo a los hijos, a los padres, a cada uno de nosotros. El lavado de manos es una cosa súper importante, es una forma súper simple de transmitir el virus, con lo cual evitamos una enorme cantidad de contagios cuando nos lavamos las manos. Tantas veces en el día como sea necesario. Si ustedes, hoy por hoy por las redes sociales, pueden ver un montón de videos con el correcto lavado de las manos. También se puede utilizar el alcohol en gel, o eventualmente el alcohol vaporizado, si el alcohol al 70%. Pero sí hay que tener formas de precaución, evitar los besos, evitar el mate, lo que se va a tratar es que cada persona tenga su propio mate y uno comparta con otro país, es un tema aparte. Va a haber que evitar compartir. Bueno, cuando uno estornuda, o cuando uno, en las escuelas trataremos que por ahí cada chico tenga en su banco, cuando ingrese un papelito, cosa que lo pueda toser en el papel y eventualmente tirarlo enseguida al tacho de basura, evitar los pañeros de tela, evitar las toallas, todo ese tipo de elementos, los lugares donde hay concurrencia de gente masiva, no deberían estar. Es preferible el papel descartable. Por supuesto, si yo tengo algún síntoma, no acercarme a lugares públicos. Si mi hijo tiene algún síntoma, no acercarme a la escuela. No saturar los sistemas de salud solamente por las dudas, porque a mí me parece que puede llegar a tener. No acercarme a centros de salud donde hay mucha cantidad de gente. Las esperas, por supuesto que son todos un mecanismo que cada centro de salud tendrá que ir tomando y tendrá que ir adaptando, que seguramente van a ser bastante incómodas para la gente, porque no se va a poder permitir la permanencia de determinada cantidad de personas adentro de las salas de esperas. Se va a tratar de trabajar con turnos, reglados, para que no haya intercambio de personas. Tendrán que esperar afuera. Tendrán que esperar separadas por un metro de distancia, porque saben que lo que se trata más o menos es el alcance, que puede tener una gota de flujo, más o menos un metro, por eso uno trata de que haya más de un metro entre una persona y otra en un evento. Son medidas simples, son medidas muy simples. Y claramente la aislación social, claramente va a tener que la gente que de aquí en adelante tenga proyectado viajes, fiestas, va a tener que pensar que va a tener que suspenderlas. Lamentablemente, si uno quiere hacer las cosas bien, va a tener que suspenderlas. No por nosotros, sino por las personas susceptibles. Saben que esta enfermedad está matando gente adulta mayor con enfermedades asociadas. Puede ser ella, puede ser mi viejo, el tuyo, el tuyo, tu madre, tu abuela. Por ellos es que todos tenemos que tener conciencia social del cuidado. Esto no es solo lo que el gobierno, la medida que el gobierno vaya a tomar. Esto no se trata de que tengamos mega hospitales preparados. Todos los equipos de salud estamos permanentemente reunidos, y estamos permanentemente informados directamente desde los ministerios que nos corresponden, en donde se están tomando los recaudos anticipadamente, y me parece atinadamente por lo que estamos viendo en otros países del mundo. Hacer nuestro cuidado, que nosotros quizás no nos enfermemos, porque quizás no estamos en la edad de riego, quizás no se enferman chicos, no se enferman mujeres embarazadas, como si pasó en la gripe. Pero eso no quiere decir que yo no deba cuidarme, para cuidar y proteger a las personas que sí son vulnerables. Si uno quiere específicamente saber de algún evento en particular, uno puede informarse. Por ejemplo, si yo, en el caso de Villaniza, nosotros no tenemos registros, no tenemos personas, y nos conocemos, y supongamos que yo voy a organizar mi cumpleaños, o vos organizó tu cumpleaños, conoces a todas las personas que van a ir a tu cumpleaños, y te consta que ninguna de esas personas estuvo en algún país, de estos que estamos nombrando, en los cuales tienen que estar aislados por 14 días. Vos, si podés hacer un evento, claro que lo podés hacer. Lo podés hacer porque no hay riesgo de contagio de coronavirus en un grupo de personas, en donde no existe la posibilidad de haber contagio. En esta etapa de la enfermedad, estamos hoy parados en ese lugar. No tenemos circulación local del virus. Nuestro Ministerio de Salud emitió, el día 12 de marzo, que es el último que tenemos, emitió las recomendaciones para los eventos públicos. Y ellos no limitan, no recomendaron suspender eventos. Lo que sí recomendaron fue esto. Si voy a hacer un evento que no sea mayor a 200 personas, simplemente por una cuestión de control, pero siempre tengo que tener en cuenta que las personas por arriba de los 65 años con enfermedades asociadas, es decir, con comorbilidad, que se llaman medicina, esas personas claramente son las que tienen que mantenerse más alejadas de los eventos sociales. De las grandes aglutinaciones de personas en espacios cerrados, son las claramente las que no tienen que estar presentes. Gracias. Gracias.